¡Mirad! 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 Las hemos encontrado en el valle más allá. ¡A esto llamas tu uvas saben igual que el Fresno! Dos familias, un viñedo y una lucha de poder. ¡Fresno! El hombre que controle las pasas controlará Fresno. ¿Quién logrará el control de la ciudad? A ti no te basta con vencer, tú tienes que arrasar. Daphne y Coleman, con su familia y sus amenazas. ¡Dios mío! El rey casi pierde el control. O Carol Barnett, arruinada y con la esperanza puesta en las milagrosas pasas Kensington. El mundo está hecho de los que tienen y de los que no tienen nada. Yo tengo, tú no tienes nada. ¿Tendré el aumento? No, no seas pesado. No sé por qué hoy tengo problemas con esto. ¿Por qué no monta pena? ¿Se refiere al caballo? Pensaba beberme una botella de jinepe y cortarme las vellas. ¿Ah? He decidido hacer voto de celibato, para protestar contra la matanza de los cachanes. Es más mariquita que un florero. No estamos haciendo simplemente pasas. Estamos haciendo historia. Fresno. La verdadera historia de unas pasas que pueden hacer histeria. Digo, historia. ¿Pasas con cereales? Fresno. El lunes, a las 10 menos 25 de la noche, en Canal Sur. El lunes, a las 10 menos 25 de la noche. El lunes, a las 10 menos 25 de la noche.